...yosinapos, un día pues de emoción, de adrenalina, falta que abarque lo que sigue, pero sabemos que a estos muchachos nunca le han echado ganas, pues aquí estamos esperando que salga la última edición del Congreso, ¿qué nos podría usted decir de esta precisión de estos hechos que estamos leyendo? No, pues respetuoso, ¿no?, de la protesta, pero también a la vez yo creo que ellos deberían de ser respetuosos, ahorita que están trabajando aquí los diputados, y bueno, ahorita, como pueden checar, pues está bloqueado el Congreso, ¿no? Vamos a esperar, esperemos que no pase a más y dentro de unas horas ya podamos salir. Eso, señor. Pues desde aquí estamos, señor, con toda la fuerza de la prensa, con toda la fuerza de información y esperemos que todo salga muy bien. Ahorita, en su puesto, como está trabajando, ¿cómo están saliendo las cosas? Muy bien, estamos ahí trabajando, ya salimos de vacaciones, pero pues va, el gobierno de Ángel Aguirre está respondiendo a las demandas, y bueno, yo creo que estamos bien trabajando. Señor, en cuanto a las finanzas que se manejan ahí en FIDACA, ¿ha habido un incremento, se mantienen las cifras a la administración anterior en este año, ya fin de cierre de año, o cómo se encuentran actualmente? Pues actualmente se encuentran, pues bien, este, ya estamos próximos a cerrar el año, y bueno, yo creo que ha habido una participación de los colonos en cuestión de la contribución al pago de sus propiedades, de la certeza de la tierra, y creo que hemos ido avanzando bastante bien. Están utilizando otro mecanismo de más confianza y de más, pues, ese acercamiento con la gente, ¿no?, para que tenga esa confianza de ir a pagar. Sí, invitándolos a que paguen, que el comiso les está dando muchas facilidades para que se puedan hacer de su patrimonio y que también se los dejen a sus hijos, ¿no?, a sus descendientes. Así es, pues aprovechando el espacio, señor, como un acapulqueño más, ¿cuál sería su mensaje de fin de año para las personas que nos van a ver a través de los medios electrónicos que manejamos? Pues bueno, que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Desearles todo lo mejor a nuestros amigos, este, paisanos, acapulqueños, que en estas fiestas de sembrinas convivamos con la familia y que estemos, este, como dice el dicho, ¿no?, nada con exceso, todo con medida. Bueno, señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista, con la buena noticia, que la policía estatal, este, pues ya se está haciendo demostrado que no tiene broncas en ningún hecho, por lo tanto el gobernador está limpio y vamos, seguimos avanzando. Pues algún mensaje para la gente que nos ve en Europa, Estados Unidos, Canadá, y también aquí en el Estado de Guerrero en televisión, ¿no?, algún mensaje para ellos, algo que se nos haya pasado, un mensaje de sembrinas. Pues nada más decirles que Guerrero, que Guerrero con nuestro gobernador están cumpliendo y yo creo que lo estamos viviendo allá en Acapulco, afortunadamente, gracias al operativo Guerrero Seguro, tenemos más confianza en salir a las calles, nuestros familiares, nuestros amigos, ya pueden circular, como antes lo hacíamos, que hace algunos meses desgraciadamente no se podía hacer, y que vean, y más que nada que tengan la certeza que Acapulco ya es seguro, con el gobernador, con todo el operativo, con la federación que está actualmente, bueno, yo creo que invitarlos a que nos vengan a visitar y que vean que Acapulco está otra vez igual. Gracias, señor, su nombre y cargo, por favor. Irving Granda. Muchas gracias, es Irving Granda, perfecto, señor, muchas gracias.